Música Estoy seguro que si no hubiera internet yo sería más flaco porque me tendría que salir a caminar Música Tendría que salir a hacer cosas, no a sentarme en el computador Un día sin internet estaría elevado Sería un caos a nivel mundial porque ahora la mayoría de la gente ya está conectada con él Estaría estresada todo el día, todo el día pensando que están pasando muchas cosas en el mundo sin yo darme cuenta Eso es un medio que le permite a uno la facilidad de comunicación con el mundo exterior Pero si no existía tendríamos que adaptarnos sin estar con las herramientas Música Música En la casa que haces voz, la televisión, lo más aburrido del mundo La misma novela, lo mismo real y la misma vuelta Es que el internet que chismosaron la vida de todo el mundo Y investigaron cosas que a uno le interesan Es como una oportunidad para uno poder conocer más cosas Pero tampoco puede ser un 100% de tu vida Cuando no tengo internet, dibujo Mirar televisión, jugar No, pues no, muy aburrido Uno no podía soltar ni con los parceros Y conocerlas por el mundo Eso decían los papás de uno Música Un pariente enfermo acá Y necesitamos avisarle a otro pariente que vive en otro país Una carta se demora mucho para llegar Hay que seguir todos los cánones normales La televisión, la radio para conocer ciertas cosas Que no son todas las cosas que uno puede conocer con internet Volver otra vez a la máquina de escribir antigua Y volver al teléfono normal Mientras van saliendo esas cosas tecnológicas Eso nos va creando la necesidad y va demandando por ellas Pues la gente se busca otra forma de comunicarse Busca otra forma de consultar De encontrar la información Normalmente era ir a la biblioteca Todo el proceso de ir a buscar libro por libro Página por página Ya la cuestión ya es más de Te metes a internet Das el dato en Google Lo que sea Y te aparece en el listante toda la información Música Esto es lo que tenía mi abuelita en la casa de Sonzón Vea El tocadiscos Reunirse con los padres Con los amigos Con los hermanos Y divertirse jugando Porque un simple juego como un parque después Podría ser una buena opción Ir a Anosaurio ¿Qué me dice? Pues Que podríamos estar retrocediendo de era y de cosas Con la pérdida de internet Pero también podríamos volver a Otras cosas más divertidas ¡Gracias!